La biodanza es una actividad que no tiene coreografía ni pasos de baile determinados. Su objetivo es la afectividad. Y precisamente un grupo de gestantes de Trujillo participó en un taller vivencial en la playa de Huanchaco. Queremos transmitirle energía para la acción, alegría para vivir, desde la vitalidad, desde la afectividad, para conectarlas con su bebé, con su embarazo, que vivan esta experiencia recuperando la sacralidad de la vida. La presencia del padre en este taller es muy relevante, señala la licenciada Silvia Montes, fundadora de la biodanza en el Perú. El padre tiene el derecho a vivir esta experiencia, no solamente como compañía de su pareja, a él le corresponde. Es un derecho, porque va a disfrutarlo, va a compartir esta experiencia. Esta actividad fue organizada por el Colegio de Obstetras de la Libertad y donde también participaron estudiantes de obstetricia.